Hola que tal amigos y familia, hoy es un día especial porque es el día de dar gracias y quiero darle gracias a todos ustedes por las muestras de cariño, de afecto, sus saludos, sus buenos deseos, ayer que fue mi cumpleaños, para un día especial siempre se necesitan de personas especiales y siempre hay personas especiales que te hacen sentir bien, que te hacen sentir querido, amado, apreciado y es por eso que les quiero agradecer, muchas gracias, que pasen una linda tarde y un buen fin de semana también, gracias y como siempre, coman frutas y verduras y recuerden, hay que ser felices a las personas que amas y hay que ser sentir bien también a las que no amas o a si quieres o aprecias, ok, siempre hay esa persona especial y esa persona especial siempre está ahí, hasta pronto, gracias, nos vemos.